¡Hey! ¿Qué hay gente? Estoy aquí en el aeropuerto porque voy rumbo para... ¡Qué locura! Ni yo me lo creo, en serio. Creo que es uno de los viajes más largos que he tenido en mi vida. Australia. ¡Qué locura! Voy para el Product Showcase de EA. Estoy emocionada. Obviamente les voy a grabar todo, absolutamente todo, para que ustedes puedan ver de primera mano todo lo que va a pasar en el evento. Hay algunas actividades que también las voy a bloguear, así que no se la pueden perder. Y estoy emocionadísima de ver cuáles son las novedades y que va a presentar EA para FC24. Así que Javi está ayudándome allá para poder hacer la fila más rápido, mientras yo les estoy contando aquí rapidito. Porque justamente llegamos y ya la gente se está formando para ir para el avión, así que pues los veo en un ratito. Ya el vuelo ahorita va saliendo, sale a mediodía, pero lo primero que vamos a hacer es una escala en Los Ángeles. Y luego ahí esperamos un par de horitas y después de Los Ángeles a Australia son 17 horas. ¡Wow! Deseenme suerte por suerte. Igual, me vine bien equipada porque traje la Rogue Alliance. Me descargué el juego de A Playtale Raccoon, que no lo había podido pasar. Y también me traje la Nintendo Switch para poder seguir dándole al Gears of the Kingdom. Así que voy bien equipada para todo ese tiempo darle con todo a los juegos y pues no aburrirme. Y llegó el momento de subirnos al avión. Son 6 horas, primero para Los Ángeles y luego 17 horas de Los Ángeles a Australia. 6 horas de vuelo, después 15 horas de vuelo. Es locurita, ¿eh? Es locurita. Bueno, vas al futuro entonces. Vamos para el futuro. Nos vemos ayer. Saluditos al amigo que me pidió una fotito antes de entrar al avión. Siempre es un gusto conocerlos y saludarlos. Y ya estoy lista para tantas horas de vuelo. Obviamente fui súper preparada, nos dieron comidita. Y aquí me puso a jugar el juego A Playtale Raccoon, que la verdad no lo había podido terminar. Y luego de 6 horas de viaje... ¡Llegamos a Los Ángeles! Vamos para un viaje de 17 horas. Así que ya vamos rumbo para Australia. Vamos a dormir de una vez, 17 horas a mi hora. A dormir. ¿Quieres estar aquí? No vale. Por lo menos tenemos almohadita. A mi mir. A mi mir, dice Javi. Nos espera un viaje de 17 horas. Así que, pues, no sé si jugar o dormir. Creo que voy a dormir, es verdad. Porque llegamos el domingo a las 6 de la mañana. Entonces, sabes, estar con buenas energías. Les he mentido y me he mentido yo. Porque me puse a jugar de una vez. Y ya luego entonces sí me dormí todo el viaje. Y, pues, la verdad que no se sintió casi nada a las 17 horas. Realmente fue un viaje bastante tranquilo. Y estas son las primeras imágenes de Australia. Así que estamos muy emocionados de haber llegado todo bien. Una vez llegamos, lo primero, lo primero. Fuimos a buscar la maleta. De verdad, el aeropuerto estaba llenísimo. Nunca había visto un aeropuerto tan lleno. Y justamente nos quedamos aquí esperando porque llegaron otros creadores de contenido de varios países. Llegué a Australia. Bueno, aquí estoy sentada. Estamos esperando más personas que vienen de Brasil, del grupo. Por ahí están los otros chicos. Bueno, se ven borrosos porque están en el modo cine. Pero sigo sentada. Después de 17 horas del vuelo, sigo sentada. Pero el vuelo estuvo muy bueno. Creo que dormí bastante. Apenas llegué, dije, tengo que dormir. Porque llegamos acá. Ya es domingo en Panamá. Entonces, ya es domingo. Acá son como las 8 de la mañana. Y yo dije, bueno, si duermo bastante en el vuelo, voy a estar súper activa. Así que por ahora me siento bien. Espero no tener jet lag. Así que creo que se puede ir mucho, pero espero que no tenga. Y ahora sí, esperamos un buen ratito a todos los chicos, los creadores de contenido que nos están acompañando en el grupo. Que fueron invitados por parte de EA. Grupos de Brasil, México y pues yo de Panamá. Y después agarramos el Uber para ir al hotel. Pero tenían la calle cerrada. Así que tuvimos que caminar hasta llegar donde estaba el hotel. Y cuando llegamos estaba haciendo frío como de 17. Bien rico, amigos. Al fin llegamos al hotel. Miren esta belleza de vista. Bueno, se ve un poco la ciudad. A ver. Es más para hacer. Miren qué tal la vista que nos tocó. Un poco a la ciudad. Pero igual ahorita les voy a mostrar un poquito más. Porque recién acabamos de llegar y pues me voy a bañar. Ya es domingo. Yo salí de viaje el viernes. Qué cochina. Se me había olvidado mencionarles que primero fuimos a desayunar en el hotel. Para luego entonces darnos una vueltita y conocer un rato. Primer día desde Sydney, Australia, amigos. Aquí ando. Qué locura. No lo puedo ni creer que ando por acá. Pero bueno, aquí andamos. Igual les voy a estar mostrando todo. Todito, 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 todito. Y bueno, después de dos días sin bañarme. Porque llevamos 17 horas de viaje. Salimos a dar la vueltita. Ya me bañé. Me listé. Miren el outfit. Miren. Bien relax. Bien cómodo. Y quería mostrarles el espectáculo débil que está aquí. Miren tú. Ópera del Sydney. Espectacular. Se ve hermoso. Así que vinimos a dar una vueltita por ahí. Para conocer un rato. Muchísimas gracias a la gente de EA por la oportunidad de traerme por acá. Que prontito van a conocer todos los detalles del evento. Y les va a encantar. Así que pues vamos a seguir dando vueltitas por aquí. Y toda la ciudad obviamente estaba vestida con lo que es el mundial femenino. Así que habían actividades, banderas, todo relacionado con fútbol. Y estaba súper bueno el ambiente. Y aparte todas las vistas, todo espectacular. Uno de los mejores lugares al que he ido. Ese es uno de los árboles. ¡Hala! Un árboles. El puente iba a echar un árbol. Es uno de los puentes más brutales que he visto. En verdad se ve impresionante. Me encanta. Me encanta todo. Se ve brutal. Miren el set de grabación. Están haciendo algo del mundial femenino acá. ¡Qué cool! Me encanta. Y miren cómo se ve también el puente. Se ve súper brutal. Lo primero que hicimos fue visitar el ópera de Sydney que justamente estaba al frente de nuestro hotel. Así que fuimos caminando rapidito. Obviamente solo fuimos al frente y luego de eso nos fuimos a caminar por ahí. A donde nos llevará la brisa, el viento. Estamos dando vueltas por aquí en un lugar que está todo lleno de restaurantes. Y se ve súper bonito todo. Tienen también como cositas de venta. Miren, por ejemplo, de cuadros. ¡Qué lindo todo! ¡Me encanta! Me encanta todo. Quiero ver todo. Quiero comer todo. Ahorita vi un postre que fue como que lo necesito en mi vida. Pero, wow. Hermoso todo. Vamos a dar la vuelta aquí. Miren que es un mall diferente. Entramos a este centro comercial en donde habían diferentes tiendas. Y me encantó porque habían muchas cosas curiosas. Como, por ejemplo, esto que les voy a dejar por acá. Habían cositas así para, ¿sabes? De estos recuerdos, de souvenirs. Y, obviamente, habían cosas así como esta. Miren esta araña. ¡Ay, qué miedo! ¿Cuánto le dan miedo las arañas? Díganme. Primera parada. Buscar chocolate. Ahorita comí uno de maracuyá que estaba. Y este es como de Nutella. Pero no sabe Nutella, pero está bueno. Fue muy bonito el lugarcito. Y vinimos a caminar un rato por acá. Estamos entrando como en una cueva. Se ve brutal. Se ve muy cool. Me siento como si estoy entrando como a la baticueva. No. Me encanta. Venimos a un rato por acá. Y nos encontramos con estas cosas que se llaman, ¿cómo se llaman Twinkies? Agarra un rato por acá. Agarra un rato por acá. Así que se ve bien rico. Creo que he probado. Este es como una versión de estos de los pingüinos. Un rato por acá. Se ve bueno. Está bueno. Está bueno. Tiene un sabor raro. Muy dulce. Me acabo de empalagar. Estoy entrando en una vida real. No me pregunten qué me pasó ahí. Creo que es el jet lag. No sé por qué pregunté eso. Pero estén atentos para los siguientes vlogs. Directamente desde acá. Desde Australia. Y no se pierdan los eventos de EA. Que van a estar muy cool. Dale like y comenta un emoji de canguro. Si te gustó este vlog.